¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 jugadores que están participando del Mundial Sub-20 con sus respectivas elecciones. No en el combinado nacional argentino, que cuando estoy haciendo este video ya quedó eliminado. Tanto Uruguay como Colombia, que son las dos elecciones a las cuales representan los 3 jugadores de los que voy a hablar, todavía siguen en competencia. A lo mejor cuando estén mirando este video, alguna de las dos o las dos ya están eliminadas o a su vez ambos combinados clasificaron a las semifinales y están entre los 4 mejores. Pero eso no es lo más importante, sino que lo más destacado es que River está fijándose en 3 joyas del fútbol sudamericano para incorporar en este mercado de pases. La realidad es que desde la dirigencia, desde la Secretaría Técnica, comandaba Lorenzo Francescoli, y también desde el cuerpo técnico que tiene a Martín Demichelis como máximo exponente, creen que hay que traer en este receso y también en el de finales del 2023 y comienzos del 2024, jóvenes jugadores que ya tengan cierta experiencia para llegar, ponerse la camiseta de River y rendir. Porque también es verdad que la realidad es que muchos de los futbolistas de la reserva de River deberían empezar a tener continuidad en primera, pero el cuerpo técnico no cree que la mayoría esté preparado y por eso en este video vamos a estar hablando específicamente de 3 jugadores que están representando sus respectivas selecciones. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el que más chances en definitiva tiene posibilidades de ponerse la camiseta de River porque es el del que más se ha hablado en este último tiempo y también el que ha manifestado públicamente que River ha comenzado, no sé si negociaciones verdaderamente ciertas, pero lo que sí ha habido es charlas con su representante para preguntarle en qué condiciones Sebastián Boseli, que es el futbolista que viene en pantalla, podría llegar a salir de su actual equipo, que es el Defensor Sporting de Uruguay. El conjunto uruguayo sabe que tiene que transferirlo sí o sí en este periodo de fichajes o a su vez renovarle el contrato porque su vínculo acaba oficialmente el 31 de diciembre. A partir del 1 de julio puede negociar para irse libre con el pase en su poder a partir del primer día del 2024, por eso mismo es clave y determinante que le consigan una transferencia ahora. Su nivel en el Mundial Sub-20 ha sido verdaderamente espectacular, de los mejores futbolistas uruguayos de toda la plantilla y también uno de los mejores defensores centrales de todo el torneo, tiene un futuro verdaderamente sensacional y si bien es cierto que River aparece como primer comprador, el hecho de estar teniendo una muy buena competencia juvenil con su combinado nacional provoca que no solamente esté en la mira del millonario, sino que también haya muchos otros equipos del fútbol sudamericano, sobre todo clubes de Brasil, que siempre se fijan en jóvenes promesas uruguayas y también hay algunos clubes del viejo continente que están interesados en contratarlo. Por eso mismo, hoy por hoy Sebastián Boseli no solamente está en la mira de River, sino de todo el mundo del fútbol que esté mirando el Mundial Sub-20. Sin embargo, River ya dio el primer paso que fue comunicarse con su representante que le anunció, o le habría dicho a la dirigencia, que podría llegar a salir por una cifra no tan exageradamente alta teniendo en cuenta lo que dije antes, que su vínculo termina el próximo 31 de diciembre. Entre 2 y 3 millones de dólares sería el dinero que debería abonar cualquier equipo que tiene en mente contratarlo. Claramente, para los conjuntos del exterior, es prácticamente un vuelto. Podrían abonar esa cifra sin ningún tipo de inconveniente, mientras que a River le podría costar un poco más. Sin embargo, también podría beneficiar al más grande, que le deje un porcentaje de una futura venta al equipo uruguayo tal como sucedió con Nicolás de la Cruz, con Marcelo Sarache y con la mayoría de los futbolistas que provienen del país charruga porque de esa manera se facilitaría mucho la negociación, teniendo en cuenta que River quiere al jugador que el futbolista ha manifestado que tiene intenciones de salir y que un equipo como el más grande siempre es de observar, teniendo en cuenta la gran historia que ha relacionado al millonario y a los jugadores uruguayos a lo largo de todos los tiempos. Que Enzo Francesco Licea, el manager de la institución de Góñez, también ayuda muchísimo a facilitar esta clase de negociaciones. El objetivo de River es contratarlo. Deberá apurarse porque en cuanto acabe la participación del futbolista, si es que ya no ha terminado en este momento, debe hacer una oferta rápidamente como para intentar cerrarlo como refuerzo lo antes posible. De esa manera podría adelantarse a cualquier equipo europeo, teniendo en cuenta que si bien el mercado de pases en el viejo continente ya comenzó, recién se empezará a mover de manera mucho más fuerte y certera al cabo del mes de julio y también durante el mes de agosto. River tiene que ser veloz, hacer un buen ofrecimiento y negociar lo más rápido posible con los directivos del Defensor Sporting. Vamos ahora con el siguiente jugador que también es uruguayo, es el capitán de la selección juvenil sub-20 y su desempeño es como mediocampista central. Por eso mismo y por este mismo motivo, su incorporación a River no sería para ahora en este mercado de pases en cuestión, sino que sería para el periodo de transferencias que se llevaría a cabo entre diciembre del 2023 y enero del 2024. Fabricio Díaz es un futbolista que reúne todas las condiciones, hablando específicamente de lo que hace dentro del terreno del juego, para vestir la camiseta del más grande. Tiene muy buena ubicación, corta y juega rápido, es un futbolista que sabe muy bien los momentos en los cuales tiene que presionar hacia adelante y en los cuales tiene que meterse hacia atrás para jugar entre los dos centrales y de esa manera fortalecer la zona defensiva. Es un volante central que sabe muy bien, como dije, lo que tiene que hacer dentro del campo de juego, más allá de que no juegue quizás en un equipo necesariamente grande. El Liverpool de Uruguay es su actual club, más allá de que ya ha sido sondeado por los clubes más importantes del fútbol uruguayo, como lo son Peñaroli Nacional, que quieren contratarlo ahora en este próximo mercado de pases y ese sería el principal motivo por el cual River podría llegar a ser una oferta en este próximo periodo de fichajes. El millonario, en el caso del mencionado anteriormente Sebastián Bosselli, como juega defensor central y teniendo que incorporar dos agueros, hay más posibilidades de que lo traiga ahora. Pero como volante central, hoy por hoy River tiene a Enzo Pérez, a Matías Cranevister y a Bruno Zuculini, tres jugadores que están a la altura de vestir la camiseta del millonario, más allá de que los últimos dos han estado mucho tiempo lesionados. También hay que tener en cuenta que en el próximo mercado de pases, Felipe Peña y Afore volverían al equipo de Núñez luego de su participación en Arsenal de Sarandí. Dejando de lado esto, ¿por qué digo que su incorporación sería para el periodo de transferencias de finales de este año y principios del año que viene? ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre es el final del contrato, tanto de Bruno Zuculini como de Enzo Pérez. El primero de ellos, como estuvo mucho tiempo lesionado, todavía no sabemos qué es lo que va a ser de su futuro porque ni siquiera se ha mencionado. Mientras que por el lado de Enzo, con anterioridad se había hablado que iba a renovar su contrato, que si bien es cierto que él tiene la idea fija y el máximo objetivo de jugar sus últimos años como futbolista profesional en Deportivo Maipú, conjunto mendocino que hoy por hoy está militando en la B nacional, la realidad es que River siempre va a estar en su mente teniendo en cuenta que es el club del cual es hincha desde que nació y por eso mismo está evaluando la posibilidad de renovar su contrato. Sin embargo, esto todavía no se ha hecho efectivo, por lo que hoy por hoy hay que decir que el contrato de Enzo Pérez termina dentro de poco más de seis meses y todavía no hay resolución de qué es lo que va a suceder. En caso de que los dos se terminen yendo, ahí sí River tendría que ir en búsqueda de un mediocampista central y claramente Fabricio Díaz, de Gran Campeonato Juvenil Sub-20, sería uno de los más requeridos por la Secretaría Técnica del Millonario. Es un futbolista, como dije anteriormente, con unas virtudes sensacionales y que ya ha sido sondeado a principios de este 2023 para vestir la camiseta del más grande. La relación entre los directivos de River y de Liverpool es muy pero muy buena, por eso mismo de cara al futuro no sería tan complicado negociar. Después está claro, los 3 millones de dólares para su contratación, River tendrá que abonarlo si es que sí o sí lo quiere como refuerzo. Y por último vamos a hablar de un jugador del que es cierto, todavía no hay ningún tipo de negociación y no hubo ningún tipo de sondeo específicamente en comparación a los dos que mencioné recién porque por Boseli River ha preguntado y por Fabricio Díaz también lo ha hecho. Sin embargo, por Tomás Ángel, atacante, que viste la camiseta del seleccionado juvenil colombiano, todavía no hay ningún tipo de negociación importante. ¿Pero por qué lo pongo en esta lista? Porque Tomás Ángel es el hijo de Juan Pablo Ángel, histórico atacante, que vistió la camiseta de River a finales de los 90 y a principios de los años 2000 y que además ha manifestado que en algún momento puede ser que el destino lo cruce con River. Está claro que hoy por hoy es muy complicado, está vistiendo la camiseta de Atlético Nacional de Medellín y en principio su principal objetivo es irse a jugar al fútbol europeo si es que llega una oferta correspondiente. Teniendo en cuenta que es muy joven, como todos los que estamos mencionando en este video, tiene tan solo 20 años, la idea es que Atlético Nacional lo venda al fútbol extranjero por una cifra cercana a los 10 millones de euros, algo que el millonario obviamente no va a estar dispuesto a pagar, por lo que los caminos de Tomás Ángel y de River no se unirían ahora en este próximo receso, salvo alguna cuestión que obligue al millonario a ir directamente en búsqueda del futbolista, aunque por esa cifra sería prácticamente imposible. Hoy por hoy el plantel del más grande tiene 5 delanteros, Lucas Beltrán, Miguel Ángel Borja, Salomón Rondón, Matías Suárez y Pablo Solari. Y en principio la idea no es ir en búsqueda de un atacante ahora en este próximo periodo de fichajes, sino que el principal objetivo es reforzar la defensa. En caso de que alguno de estos 5 se termine yendo, ahí sí River iría en búsqueda de otro delantero, pero por el momento ninguno de los 5 planea partir ahora en este receso. La realidad es que el nombre de Tomás Ángel ha surgido con fuerza, no como para hacer refuerzo ahora, pero sí al ser un nombre vinculante a la historia de River por su padre, se le ha preguntado por la posibilidad de vestir la casaca del millonario en un futuro, y él ha dejado la puerta abierta. De hecho también mencionó que cuando llegó con su selección a la Argentina para disputar el Mundial Sub-20, sintió que era una ciudad muy futbolera y que en algún momento le gustaría vestir la camiseta de algún equipo acá. Obviamente, en cuanto él dijo eso, le preguntaron por River, y si bien manifestó una vez más que su principal deseo es irse a jugar al fútbol de Europa, que tiene un cariño bastante importante con el millonario por todo lo que hizo su padre en su momento. Por eso mismo, hoy, como dije, los caminos no están cerca, pero la realidad es que en un futuro cualquier cosa puede llegar a suceder. Es un atacante con muchísima potencia, con mucho gol, con muy buen disparo, y que seguramente en un futuro, si es que sigue en Sudamérica, estaremos hablando de uno de los mejores delanteros del fútbol de nuestro continente. Tiene unas virtudes verdaderamente importantes, y con Atlético Nacional, de hecho, ya está ubicado en los octavos de final de la Copa Libertadores. Habrá que ver qué es lo que sucede con su futuro cercano, si es que termina teniendo un gran Mundial Sub-20, porque mientras mejor sea su participación en la Copa del Mundo Juvenil, hay más posibilidades de que lo vengan a buscar de fútbol europeo. Seguramente, sondeos ha tenido con anterioridad, y por eso mismo, la realidad es que hoy River no aparece dentro de sus posibilidades como para jugar de cara al segundo semestre. Pero, cualquier cosa puede pasar, el vínculo de su padre con el millonario podría ayudarlo en un futuro. Para cerrar, y hacer un breve resumen, claramente estos tres nombres no son los únicos que se van a mencionar como para hacer refuerzo de River en este mercado de pases. Dependerá mucho de también cómo avanza el periodo de transferencias del más grande, porque hay que tener en cuenta que, hoy por hoy, el millonario tiene como prioridad reforzar la defensa, pero cualquier futbolista que se llegue a ir y que forme hoy parte del actual plantel, hace que automáticamente se tenga que traer otro para reemplazarlo, a menos que sea una posición bastante particular, y que haya ya un juvenil de la reserva que consiguiera el cuerpo técnico que está preparado para saltar a la primera. Caso contrario, River, por ejemplo, no va en búsqueda de un mediocampista ofensivo, pero si se va, alguno de los que hoy están en el plantel, como es el caso de Nico de la Cruz, habrá que reemplazarlo. Si se va a un delantero, más allá de que no sea el principal objetivo de River en este mercado, habrá que traer a alguien. Por eso mismo, estos tres nombres son solamente los primeros que se han mencionado de cara al futuro. Falta muchísimo periodo de transferencias. En Europa, recordemos, termina el 31 de agosto, casi dentro de tres meses, por lo que todavía falta mucho camino por recorrer. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!